estimado buenas tardes como les va soy maxi bueno continuamos con los componentes que vamos agregando acá a la fuente alimentación que estábamos creando recuerdan ahora voy a agregar un capacitor de 1,5 microfarro por 400 bueno simplemente lo escribí así apareció vemos la fotito a ver si es este siempre recordemos recordemos de ver a cada parte 125 recuerdan que son cinco ceros después de 15 si 1,5 microfarro está bien bueno colocamos este está podemos acá y sentamos uno solo y vamos a agregar otros capacitarios más de 100 nanos voy poniendo pausas y no los vuelvo locos y no esperamos tanto tiempo bueno aunque encontramos uno de 100 nanofaradios a ver creen que se me abrió esto acá está de 100 nanos o 0.1 micro de esto necesitamos nos fijamos acá que coincida los agujeros digamos que sea trujol que sea lo que necesitamos nosotros ves este tamaño 100 volt está bien más que bien bueno no sirve y esto tenemos que colocar cuatro necesitamos cuatro de estos ahora pongo pausa y buscamos el resto de un minuto bueno acá encontré uno de 100 microfaradios 100 volt 50 volt porque en realidad los cabestores grandes son de 50 no hace falta más si es este 100 microfaradios 50 volt bueno no sirve y de esto necesitamos dos uno dos bien ahora tenemos todos los componentes tenemos el terminal de espada que después los vamos a acomodar los 8 diodos las dos resistencias las dos resistencias de 1 ohm estas son resistencias 2k de 3 watts estas son de 1 ohm 5 watts tenemos los cuatro capacitores de 10.000 microfaradios por 50 volt dos capacitores electrolíticos también de 50 de 100 microfaradios por 50 volt no hace falta más uno de poliéster o polipropileno es igual sirven de 1,5 microfaradios 2,2 está bien puse 1,5 porque es el que encontré y después tenemos de 100 nanos tenemos 4 0.1 microfaradios 100 nanos también tienen que ser de poliéster y polipropileno poliéster metalizado también puede servir pero la diferencia de tamaño es la misma entonces con esto nos va a servir ahora que tenemos todos los componentes en acá en la plantilla digamos guardamos los cambios ya tenemos todo volvemos a repasar por si las dudas y tenemos todos los componentes no en este momento lo que conviene hacer es verificar volver a mirar el listado de los componentes en este caso no lo tienen porque estoy creando en este momento pero vamos a suponer que lo tengan que estén todos y después voy a explicar cómo exportar el boom que es la lista de los componentes y ahí podemos comprobar que esté todo bien vamos a hacer las redes ahora mismo en el próximo vídeo les voy a explicar cómo unir todos estos componentes y cómo acomodarlos más o menos como es el circuito de acuerdo ahora vamos a comenzar con esto ya tenemos los componentes guardamos los cambios y nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar conmigo y suscribirse al canal así sigo dando contenido con mejor calidad muchas gracias